¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡No los oigo cantar más fuerte! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste tres! ¡Fuera! A ver, ¿quién sigue? ¿Quién no le ha pegado? ¿Ya le pegaron todo? ¡Dale! ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Porque si lo pierdes! ¡Ya le diste una! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ya está! A ver, júntense a los niños, júntense ¡Cuidado con los pequeños! ¡A ver, júntense a los niños, júntense a los niños! ¡Las paletas están ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No deje ni una! ¡Ya! ¡Gracias!